La conocida Avenida La Paz, en un tramo de su ingreso principal, se puede notar completamente deteriorada. Enormes baches impiden un tranquilo paso tanto peatonal como vehicular, según información de voladores fuera de cámaras. Esta situación ya se viene viviendo incluso antes de la temporada invernal, aduciendo que en ciertas ocasiones tan solo se ha tratado de rellenar los cráteres. Pero esto de poco sirve, ya que la tierra se hunde y estos mismos se vuelven a formar. Es necesario que en este tramo se realice un verdadero trabajo de reparación para que dicha incomodidad desaparezca por completo. Ante esto, el pedido a las autoridades responsables del sistema vial en el cantón para que se tome en cuenta esta anomalía y la solucionen.